Muy buenas tardes para todos. En este evento impulsado por el Departamento de Promoción de Aliadas de la Organización Cionista Mundial, en el cual lo hacemos en conjunto con la Organización Cionista Argentina, Organización Cionista del Uruguay, Maccabi Centroesh, SISAB, Hebraica, los amigos de la Universidad de Jerusalén. Y tenemos el honor de contar con Alan Hoffman. Alan Hoffman es el director para América Latina de la Autoridad Israelí para la Innovación, que es un organismo dependiente del Ministerio de Economía del Estado de Israel. Y son los que están hoy en día, mientras nosotros estamos acá, viendo qué hacemos, cómo salimos de la cuarentena, en qué condiciones, cómo salimos en todo sentido, cómo salimos de salud, cómo salimos parados económicamente. Ellos son los que están, y Alan específicamente acá, viendo unos cuantos pasos más allá, qué va a pasar después, cómo innovar, cómo implementar la innovación, cómo fomentar y cómo darle un paraguas y una contención, y un impulso a todos los que están buscando emprender e innovar en Israel, en el mismo epicentro de la innovación, el Startup Nation, que es el Estado de Israel. Bueno, les cuento un poquito la modalidad antes de darle el micrófono a Alan. Alan va a hablar, va a tener una presentación y va a hablar. Y ustedes le van a poder preguntar a él todo lo que quieran en el chat. Todo lo que quieran le van a poder preguntar. Y él, o a medida de la charla o después, va a leer las preguntas y las va a ir contestando. Así que muchas gracias, Alan. Todo tuyo. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias, Ale, y a la OSM y todas las organizaciones por la invitación. La verdad que no es un formato fácil de poder charlar, de poder dialogar, de poder compartir ideas e información. Es la primera vez que hago un Zoom con América Latina. Generalmente lo hago acá en Israel, así que vamos a ver, esperemos que salga bien. Como bien dijo Ale, la idea es hacer una charla. Es muy difícil hacer una charla en un Zoom, cuando no estamos todos en un mismo aula, en un mismo auditorio, y podemos dialogar y vernos frente a frente, pero por lo menos, si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, o algo que quieran comentar, lo pueden hacer a través del chat. Cuando escriben, me va a aparecer directamente a mí en mi pantalla, y nadie va a poder verlo menos yo, así que están invitados también a participar. Vamos a empezar, si les parece. Hay ya tres personas más que están por entrar, pero vamos a empezar. Sí, sí, ahí las hacemos, estamos haciendo entrar a todos de a poquito. Perfecto, bueno, vamos a comenzar. Bueno, como bien comentó Ale, mi nombre es Alan Hoffman, soy director para América Latina de la Autoridad de Innovación de Israel. Como parte de mi cargo, tengo la responsabilidad de desarrollar los programas de financiamiento de proyectos de colaboración en I+.D., en investigación y desarrollo, en tecnología e innovación, entre empresas de Israel y empresas de América Latina, con gobiernos nacionales, federales y provinciales, y municipales, con el Banco Interamericano de Desarrollo, y con diferentes agencias de innovación en la región. La Autoridad de Innovación de Israel es un organismo gubernamental, como bien lo dijo Ale, que tiene como objetivo, que tiene como misión, el de impulsar la innovación como un motor para el crecimiento que sea sustentable e inclusivo de la economía de Israel. Es tan importante el papel que tiene la Autoridad de Innovación de Israel, que es una organización que en otro formato existe ya por más de 50 años, y es el principal impulsor desde los comienzos del ecosistema de innovación de Israel, de la innovación, de la tecnología y los desarrollos tecnológicos de Israel en la rama civil. Su función como agencia nacional, como organismo gubernamental, es de ser un puente, de ser un facilitador a las industrias privadas, a las empresas de tecnología y empresas industriales de Israel, para poder pasar procesos de innovación que les permita mejorar su productividad y su capacidad de generar riqueza. La Autoridad de Innovación de Israel como tal fue creada solamente en el año 2014 a través de la Knesset, a través del Parlamento de Israel, y anteriormente existía la oficina del científico jefe del Ministerio de Economía e Industria, que era la dependencia estatal que se encargaba de promover la innovación y las políticas de innovación en el país, previo a la existencia de la Autoridad de Innovación de Israel. Por otro lado, la Autoridad de Innovación de Israel como agencia es una agencia que es autárquica. El presupuesto obviamente viene del presupuesto nacional, y después van a entender por qué marcó esto, pero su organigrama administrativo y dirigencial es totalmente profesional, sin ningún tipo de relación política partidaria. Todos aquellos que dirigen y trabajan en la Autoridad de Innovación de Israel trabajan por su capacidad profesional, sus conocimientos y su conexión con el mundo de la innovación y de las empresas de tecnología en Israel. Lo que nosotros queremos ahora compartir en esta charla, en este Zoom, es qué significa el innovar en tiempos de crisis durante la crisis que tenemos con el COVID-19, con el coronavirus. Tenemos muchos desafíos, hay muchas situaciones de dificultad a lo largo y ancho del mundo. Es una situación que quizás es, en hebreo se dice Hazarat Tredim, o sea, no tiene ningún tipo de parangón donde casi toda la economía mundial, de forma combinada, está totalmente paralizada. Y hay muchos desafíos que surgen a partir de eso, y mi idea es un poco compartir cómo Israel encara ese tipo de desafíos, cómo la Autoridad de Innovación de Israel intenta buscar soluciones y dar soluciones a las necesidades de Israel y necesidades del mundo, y principalmente cuál es el mensaje que Israel como país tiene para el mundo respecto del valor y la importancia de la innovación en el desarrollo de la economía mundial. Así que vamos a empezar un poco con datos. Primero, antes que nada, vamos a hablar un poco de lo que es el presente hasta marzo de 2020. Cuando digo presente es hasta la crisis del COVID-19 y del coronavirus. El high-tech israelí, la alta tecnología, la economía del conocimiento de Israel, representa lo que nosotros llamamos la locomotora del crecimiento de Israel. Es decir, gran parte del crecimiento de Israel en los últimos 20 o 30 años se debe al desarrollo de la innovación. En estos datos que acabo de mostrarles se puede ver. El 9% de los empleados en el mercado son empleados de empresas de tecnología israelí. Esas empresas representan el 13% del Producto Bruto Interno, del Producto Interno Bruto, y el 46% de las exportaciones totales. En el año 2019, las exportaciones totales fueron de 110 mil millones de dólares. Y para que tengan una idea, más o menos entre 45 y 50 mil millones de dólares fueron exportaciones que estaban relacionadas o vinculadas con la innovación. ¿Por qué planteo estos datos? Porque es muy importante ver el impacto que tiene esta industria para poder ver cuál es el impacto que tiene el coronavirus hoy en día en la economía de Israel y cuál es el papel que puede tener la industria de alta tecnología israelí en la recuperación post-crisis. Vamos a hablar un poco del presente, o la actualidad israelí frente a la crisis del coronavirus. Por un lado, hay que remarcarlo, el manejo sanitario de la crisis es un manejo bueno del gobierno de Israel. Israel, cuando me refiero a un manejo bueno, no digo un manejo sin errores, un manejo sin dificultades, sino que en función de las amenazas, en función de la coyuntura y cómo se ha manejado la crisis en países a lo largo y ancho del mundo, Israel ha manejado la crisis a nivel sanitario de forma, se podría decir, inteligente. Mucho tiene que ver con la forma en la cual existe y está conformada el sistema de salud israelí, un sistema de salud que es público y muy centralizado a través del Ministerio de Salud, y eso es uno de los factores que podríamos decir le da una ventaja a Israel como país, como gobierno, de poder manejar la crisis de una manera más eficiente. Hay otro aspecto que creo que es importante y tiene mucho que ver con lo que acabo de decir antes respecto de las empresas de tecnología. El aumento de la desocupación en Israel ha sido exponencial, desde 26.5%. Para que entiendan un poco, la desocupación israelí estaba por debajo del 4%, por debajo del 4% antes de la crisis, y hoy uno de cuatro israelíes está sin trabajo, está sin trabajo porque ha sido echado, el 20% de ese total ha sido echado porque las empresas han cerrado, el 80% se encuentra en lo que se llama vacaciones no pagas, es decir, el Estado es el que paga una especie de seguro de desempleo a este 100% de desempleados, en el cual el 20% está desempleado y sin trabajo, y el 80% está desempleado momentáneamente, y esperando que luego de la crisis puedan retornar a su fuente de trabajo. El 50% de las empresas de Israel corre peligro de cierre. Estamos hablando de un número que es abismal, abismal y con un impacto muy, muy importante en la economía, y que puede llegar a generar también un aumento mucho más grande de la desocupación, una recesión, etc. Sumado a eso, como muchos de ustedes sabrán y han leído las noticias, el último año hemos tenido una crisis política que esperamos estar terminando y está llegando a puerto y vamos a poder formar gobierno. Hemos tenido tres elecciones en un año. Es un caso que es sin parangón en la historia de Israel. No ha habido una situación como esta y esperamos que las negociaciones que están habiendo en este momento para formar un gobierno de coalición nacional, en virtud de la crisis de corona y la crisis económica y social que estamos atravesando pueda llegar a puerto y se pueda formar un gobierno de unidad nacional pronto. Quinto, no tenemos presupuesto nacional aprobado para 2020 y eso es un obstáculo muy importante a la hora de poder enfrentar la crisis de forma eficiente. Al no haber gobierno, al no haber un gobierno de coalición, al no haber una coalición gubernamental, Israel es una democracia parlamentaria, no hay presupuesto nacional aprobado para 2020 y eso dificulta el manejo del gobierno post-crisis. Y por último, gracias al manejo eficiente de la crisis sanitaria, estamos viendo desde el último domingo una liberación paulatina de la cuarentena, con lo que hoy conlleva también un aumento de la actividad productiva, de la actividad comercial, etc. Pero, como les dije, no venimos a hablar de economía, venimos a hablar un poco de innovación y qué Isabel está haciendo a través de la innovación. Ahora, hay una pregunta que me han preguntado y que he escuchado en muchos lados y muchos han intentado dar respuesta, ¿qué va a pasar después de la crisis? Yo quiero realmente decir es que nadie puede saber, o sea, no hay una posibilidad concreta ni científica de poder saber qué va a pasar con la economía, qué va a pasar con el mundo después de la crisis. Es decir, el mundo históricamente no se maneja por revoluciones en las cuales los procesos políticos, sociales, económicos, cambian de forma rotunda de un día para el otro. Son procesos que llevan años, que llevan tiempo, y que a veces esos procesos se ven acelerados. Y para poder entender un poco qué es lo que va a pasar, sin decir qué es lo que va a pasar, sino tratar de quizás pensar juntos qué puede llegar a pasar y cuáles son las posibles consecuencias de la crisis. No hay que ver, no hay que hacer futurismo, hay que ver el pasado y qué es lo que ha estado cambiando en el último tiempo en la economía, en la tecnología, y en todo el mundo, y cómo esta crisis que estamos viendo puede llegar a acelerar los tiempos. Y creo que es interesante poder también evaluar eso a la hora de pensar a futuro. Lo que nosotros vemos en los últimos años y se ve mucho más acelerado en el día a día nuestro durante la cuarentena, es que el mundo ha cambiado y ha tenido varios cambios, pero esos cambios se han visto muy acelerados durante la cuarentena. Vamos a pensar un poco en nuestra vida diaria. Un ejemplo de ello es el consumo masivo, lo que sería el consumo que nosotros tenemos históricamente y clásicamente en centros de ventas, en shoppings, en centros comerciales, en supermercados, en negocios, en galerías. En los últimos años hemos visto un crecimiento muy grande de lo que es el e-commerce, el comercio electrónico. Sin embargo, aún el consumo masivo y principal se canaliza a través de las redes de consumo masivo clásicas. La gente cuando tiene que ir al supermercado, que ese es un ejemplo que es clásico en nuestra vida en cuarentena. La mayoría de las cosas, o quizás el 90% de las cosas que compramos hoy en día es comida, alimentos, vamos al supermercado. Históricamente nosotros vamos paso claro, clave, vamos al supermercado, vamos a la verdulería, vamos a la carnicería, elegimos los productos, vemos qué ofertas hay y pagamos lo que hemos comprado y nos vamos. La crisis del coronavirus implicó que mucha gente no pueda salir de su casa. es decir, no puede salir de su casa para ir al supermercado porque genera un peligro, un peligro para la salud. Y todo lo que tiene que ver con el manejo de lo que sería el consumo electrónico se ha visto totalmente colapsado. O sea, en Israel hay en los últimos yo podría decir cuatro a cinco años hay un crecimiento muy grande de lo que es el comercio de supermercado. No estamos hablando solamente de elementos electrónicos o de vestimenta o de otros elementos sino también de supermercado donde los supermercados están invirtiendo cada vez más para poder hacer envíos de mayor calidad en un menor tiempo con una logística mucho más aceitada y con la crisis del coronavirus ese tipo de servicios se ha visto creyendo de forma exponencial nuevamente. Sumado a eso está pasando mucho que en Israel como en todos los países que están en cuarentena y que tienen los negocios y los centros de consumo cerrados los independientes los autónomos los pequeños negocios no tienen la misma capacidad de poder sobrellevar la crisis ante este inconveniente para una persona que tiene un negocio de barrio es mucho más difícil poder seguir vendiendo a través de la internet que para una gran firma y eso es uno de las temáticas que creo que esta crisis va a dar mucho más impulso como el consumo masivo de las personas va a ir cambiando de forma más acelerada migrando mucho más a la internet y menos a lo que es el consumo físico en el lugar. Segundo tema creo que es un tema que no solamente es local como lo es el consumo masivo y del día a día sino que es algo más que es global y que quizás está detrás de de bambalinas como es el transporte y la logística. Cuando en los años 90 comenzó el periodo más importante de globalización que ha ocurrido en la historia del mundo hemos visto como diferentes países del mundo han tomado un lugar un en abuelo se dice Tafkir te tengo que pensar en español un rol un rol muy bien gracias Ale un rol distinto y cada uno mucho más enfocado en sus capacidades a la hora de insertarse dentro del mundo cada uno de los países decide quiero empezar a producir más determinados productos y producir menos otros ese tipo de proceso ha generado que hay países en los cuales durante la crisis de coronavirus que la gran mayoría de los países se han quedado sin recursos que son totalmente fundamentales para el funcionamiento de la economía todo lo que es en inglés se dice the global value chain toda la cadena mundial de valor se ha visto totalmente quebrada ahora eso tiene que ver mucho con cuestiones de la crisis propia digamos del coronavirus del parate mundial a nivel industrial pero también tiene que ver con desafíos que tienen que ver con la logística en los últimos años hemos visto como las empresas de transporte empresas de producción industrial y de consumo masivo han invertido cada vez más en soluciones para la logística como hacer para que los productos los desarrollos los insumos lleguen de forma más segura más rápida y más eficiente a todas las partes del mundo poder tener un tracking un seguimiento online de los productos y poder realmente mejorar ese proceso sumado a eso también está el transporte veamos lo que ha pasado en el mundo a nivel del transporte todo lo que es el mundo de aerocomercial ha pasado en los últimos años procesos también de mucho cambio de mucha innovación la aparición de las low cost ha hecho también un cambio muy grande en esta industria y el impacto que ha tenido esta crisis en el mundo de la aviación y que va a tener es imposible de calcular hoy en día y tampoco sabemos cómo eso va a poder repercutir en nuestra vida diaria sin embargo podemos ver algo que está mucho más cercano a nuestro día a día aquellos que han salido con el auto con el automóvil a la calle durante la crisis durante la cuarentena aquí en Israel o en Argentina o en cualquier parte del mundo han visto que la cantidad de autos que participan dentro que están en la calle y el nivel de tráfico se ha reducido de forma fenomenal yo vivo en Jerusalén ya hace nueve años los que han visitado Israel han visto que en los últimos años el problema del tránsito se ha vuelto un problema central en la vida diaria de todos nosotros en Israel hay gente que trabaja no en su ciudad una gran parte de la sociedad trabaja fuera de su ciudad y pasa de hora y media a dos horas y media de tiempo del día en el auto viajando a su trabajo ese tipo de problemas ese tipo de dificultades reducen la productividad de la economía afectan la vida personal de todos y cada uno nosotros menos tiempo con la familia menos tiempo para ocio y los cambios que hemos visto los últimos años en temas de transporte han sido muy muy grandes y es muy probable que estos cambios sean mucho más influenciados e impulsados a través de esta crisis tercero salud no tengo por qué explicar eso lo voy a estallar más adelante pero la salud también ha estado cambiando muy fuerte en los últimos años la forma en la cual nosotros nos comunicamos con los sistemas de salud la forma en la cual nosotros recibimos nuestros diagnósticos nuestros nuestras recetas nuestros remedios etcétera ha cambiado y va a cambiar mucho en los próximos años cuarto la educación todos aquellos que tienen hijos en edad escolar o aquellos que están estudiando en la universidad la rutina diaria del estudio la rutina diaria de la educación se ha visto totalmente cambiada pensemos en los profesores en los maestros quizás para algunos maestros debe ser el jardín del edén el paraíso poder tener una clase solamente con zoom en el momento en que hay algún alumno que está molestando y que no quieren escuchar le ponen mute lo silencian se terminó pero también esto genera debates de cómo dentro de la falta de presencia podemos también generar un proceso educativo que sea significativo ha estado cambiando mucho la educación ha habido muchos desarrollos y muchos programas y muchas tecnologías nuevas para la educación sin embargo el cambio que estamos viendo hoy en día en el cual profesores universitarios que históricamente se oponían al uso de tecnologías como estas como el zoom se ven obligados a tener que utilizar para poder seguir con la currícula de estudios y quinto un tema que no es trivial y que se habla mucho también los últimos años es el tema del trabajo y del ocio como dije al principio cuando hablé de transporte y de logística la economía mundial va a cambiar de una u otra forma va a cambiar muchos países no pueden aceptar volver a caer en las situaciones en las cuales la cadena global de valor se ve totalmente colapsada y los países no pueden quedar en una situación de desabastecimiento de recursos y de insumos y de productos que son fundamentales para el desarrollo de la economía y de la industria por eso es muy probable que muchos de los empleos que se encontraban en países quizás en desarrollo en países emergentes vuelvan a países que son más grandes más ricos más desarrollados pero eso va a implicar también un cambio en el modo en el cual se produce en el modo en el cual la industria se desarrolla va a haber mucho más implementación de tecnología mucho más industria 4.0 y eso también va a cambiar y va a reducir los tiempos los costos y la forma en la cual producimos el ocio que es un factor no menor es la otra cara del trabajo con el tiempo que tenemos hoy en día disponible a la hora de poder trabajar a la hora de tener que ir a la oficina es poco pero cuando estamos en una crisis como la de hoy en la cual estamos todos en nuestras casas 24-7 con nuestros hijos con nuestras esposas y maridos con nuestros familiares hermanos padres es muy difícil es muy difícil poder organizar el tiempo y saber qué hacer nosotros no estamos acostumbrados a tener tanto tiempo y eso yo creo que también es un tema que va a ser mucho más impulsado fíjense el crecimiento de uso de plataformas como Zoom no solamente para comunicarse y hablar con la gente sino por ejemplo para tener clases de baile clases de música de instrumentos para para ver a través de diferentes plataformas de streaming películas series música el ocio es un factor importante también en la vida de las personas y también va a tener un impulso mucho más grande a partir de esta crisis para poder enfocarnos bien en cada una de las temáticas yo intentaré traer varios ejemplos porque hablar sobre temáticas grandes y nombres grandes es fácil pero es importante creo que podamos hablar de datos que son concretos y por qué es importante también estar preparados para los cambios que van a venir me imagino que todos ustedes habrán visto las noticias y han leído que en los últimos días el precio del valor del petróleo se ha visto en unos valores históricamente bajos casi negativos y eso ha generado un impacto en las noticias en todas las redes sociales etc la gente dice el petróleo no vale o sea lo que sería la energía que nosotros utilizamos para poder producir para poder vivir para poder tener electricidad para poder conducir un automóvil está a precio muy muy bajo porque no hay demanda porque no hay aviones que vuelen porque la demanda de las industrias de energía se ha visto reducida porque la gente maneja menos el auto y se podría decir bueno el coronavirus mata a la industria petrolera yo puedo decir en base a los datos que estoy mostrando aquí no es correcto la industria petrolera y la industria de energía basada en recursos fósiles no renovables está en crisis no por el coronavirus si vemos el valor de mercado de empresas como Exxon y Total son empresas gigantes en el mundo de la energía y de los recursos fósiles a la hora de desarrollar energía hemos visto que el valor de ellos en los últimos 15 años se ha visto o reducido o estable ahora eso implica que estas empresas no son tan rentables en los ojos del mercado es decir cuando una persona es un inversor y quiere invertir dinero no ve que el futuro esté en la energía de los recursos fósiles y eso creo que se va a ver mucho más impulsado a partir de esta crisis no porque la crisis haya generado un shock en el mercado de petróleo sino porque realmente el mundo necesita energías más limpias nuestro medio ambiente necesita energías más limpias más baratas más eficientes nosotros necesitamos energía para poder desarrollar nuestra vida y el costo de producir energía no solamente para producirla sino en sus consecuencias cada vez es alto y alto y hay nuevas y diferentes recursos renovables que son muchos más eficientes y que han mejorado en los últimos tiempos también lo que ha mejorado y no es un dato menor es la capacidad de almacenar esa energía uno de los factores importantísimos para desarrollar y producir energía renovable energía limpia es tener la capacidad de almacenar esa energía para después poder utilizarla y ese tipo de tecnologías principalmente las basadas en nuevos materiales no solamente las clásicas como litio para generar baterías son interesantes y son importantes y van a ser también determinantes en el futuro de la economía y en el futuro de la innovación a nivel mundial como dije antes el consumo masivo más y más consumo por internet en cada estado ha visto las noticias y ha seguido los principales diarios del mundo principales diarios económicos ha visto todas las tablas de las bolsas a nivel mundial en rojo 15% 20% 30% 40% 80% ha visto ha visto un declive total de las bolsas a nivel mundial del valor de las empresas a nivel mundial hay una empresa que está en su valor máximo histórico que es Amazon es una empresa de consumo masivo a través de internet con manejo computarizado digitalizado de todo el sistema de logística y de distribución de los productos les voy a dar un ejemplo que me pasó hoy estaba hablando con mi suegra y tenía que hacer una compra a través de Amazon y hay un sistema un vamos a ver especial o preferencial que se llama Amazon Prime a partir de Amazon Prime en vez de recibir el producto en una semana lo recibís en 24 horas en algunas cosas 48 horas cuando hizo el pedido Amazon le envió un mail un mensaje en el cual le proponía no utilizar el servicio de Amazon Prime y esperar una semana utilizando el servicio de Amazon normal pagándole encima casi 2 dólares es decir el nivel de colapso que está teniendo Amazon es increíble y eso tiene que ver mucho con que la gente con que las personas votan con los pies en hebreos en hebreos dice que la gente vota con los pies es decir las personas en el mundo van a empezar a consumir más a través de internet y esto es un ejemplo el valor de Amazon es solamente un pequeño ejemplo y eso va a cambiar también la forma en la cual nosotros vamos a conectarnos con la industria con la economía con el consumo respecto al tema del transporte que creo que es un tema que es muy importante la movilidad las grandes ciudades como Buenos Aires Jerusalén Tel Aviv Sao Pablo Nueva York están teniendo un desafío muy grande que es el tema de la movilidad y en estos desafíos es muy difícil dar soluciones rápidas fáciles e instantáneas requieren de cambios de mentalidad requieren de cambios a la hora de manejarnos de vivir de de cómo nosotros decidimos movilizarnos cómo decidimos organizarnos estos días en esta vida un cambio que vamos a ver en los próximos años muy grande es la aparición de más y más autos autónomos hoy en día ya existen autos autónomos no totalmente pero sí en diferentes niveles eso va a de una forma también reducir los siniestros y va a reducir también la dificultad o la congestión a la hora de el uso de de los caminos de las calles de las avenidas de las rutas y las autopistas otro factor es el home office ¿qué tiene que ver el home office con la movilidad? la capacidad de un país para poder hacer crecer las infraestructuras de autopistas calles y avenidas de acuerdo al crecimiento que puede tener el parque automotor es muy difícil es decir en el caso de Israel el crecimiento del parque automotor en Israel es exponencial y el crecimiento de las rutas asfaltadas construidas en Israel que es muy alto es matemático es decir matemático ni siquiera geométrico o sea no llega al nivel de crecimiento que está teniendo el parque automotor en Israel es imposible que el gobierno pueda alcanzar el ritmo que necesita para poder construir la cantidad de rutas y avenidas y autopistas que puedan reducir el tráfico ¿cómo se reduce el tráfico? una de las soluciones es el home office y ahora todos aquellos que trabajamos en una oficina o trabajamos en un negocio estamos acostumbrados a el contacto con las personas el subirse al auto prender la radio poner el podcast estar en el tránsito llegar enojado transpirado cansado al trabajo porque el colectivo no llegó porque hubo un accidente y el tráfico era imposible y no pudimos llegar a tiempo a nuestra oficina o a nuestro negocio imagínense el cambio que va a ser en nuestras vidas si vamos a poder utilizar mucho más lo que sería el home office el trabajo remoto el tiempo que vamos a poder utilizar para poder estar con nuestras familias para poder aprovechar y estar con ellos y no tener que estar solamente en las rutas eso es un cambio que vamos a ir viendo mucho más acelerado en el tiempo próximo hay muchas iniciativas por ejemplo acá en la ciudad de Jerusalén para impulsar que las empresas tecnológicas establezcan un día de no auto y de trabajo remoto ¿para qué? para poder reducir el tráfico en las rutas por último también el tema de transporte público inteligente y esto creo que es un factor que es importantísimo en Israel hay una empresa muy conocida que se llama VIA la empresa VIA se encarga de desarrollar plataformas para transporte colectivo ese tipo de transporte colectivo ese tipo de transporte en el cual vos podés compartir una especie de una especie de taxi minibus por así decirlo ese tipo de tecnologías van a cambiar la forma en la cual nosotros manejamos en la cual nosotros conducimos en la cual nosotros vamos y nos movemos en la ciudad en vez de tener que ir a una parada de bus donde hay un bus que tiene su línea y su recorrido fijo el sistema de VIA a través del programa o el proyecto Bubble Burbuja en Tel Aviv y próximamente también en Jerusalén te permite establecer tu lugar de salida con tu lugar de llegada y ubicar cuál es la estación de Bubble de este minibus donde tú quieres llegar del costo del boleto en vez de ser 5,90 es 12 shekel es decir el doble sin embargo si lo comparamos con el tiempo que se ahorra y con la plata que se ahorra en gasolina al no utilizar el auto personal al tener un manejo más eficiente de las rutas vamos a tener un transporte público mucho más inteligente mucho más ágil y mucho más accesible para todos nosotros y eso también vamos a ver mucho más acentuado en el próximo tiempo y creo que con esto quiero dar un poco de contexto respecto de la crisis del coronavirus el sistema de salud a nivel mundial está en crisis tenemos un aumento de la esperanza de vida mucho más grande del que hemos visto y hemos percibido en los últimos 5.780 años según la historia judía sino en toda la historia de la humanidad la gente vive más la gente vive más vive mejor mayor calidad pero a la vez hay otro aspecto vivimos más y las enfermedades que tenemos son más crónicas es decir nosotros vivimos más pero tenemos más enfermedades tenemos más desafíos eso implica que le voy a dar un dato el 50% de los enfermos en los Estados Unidos son enfermos crónicos el 85% de las personas que utilizan el sistema de salud en los Estados Unidos son enfermos crónicos es decir personas que pueden tener una atención digamos no física no en el lugar no en el hospital no en la clínica sino remota puede hacer que se reduzca de forma gradual en una primera instancia pero de forma fenomenal la cantidad de personas que llegan a un centro de salud cuando nosotros reducimos la cantidad de gente que llega a un centro de salud que no es necesario que llegue y que puede ser atendida de forma ambulatoria mejoramos la atención a aquellos que necesitan de forma más urgente y de forma más intensiva el tratamiento del sistema de salud y eso es algo que nosotros estamos viendo muchísimo más en los últimos años hay muchas tecnologías en ese aspecto en Israel que se han desarrollado de manejo de telemedicina de telemetría de dispositivos de salud de medicina etcétera y eso se va a ver mucho más impulsado por la crisis hoy en día me llegó hace uno o dos días me llegó de la Copat Jolim del servicio de salud un mail en el cual primero nos mandan un cuestionario para poder saber cuál es mi estado de salud diario es decir la Copat Jolim el sistema de salud quiere saber cuál es mi estado de salud sin saber si yo estoy enfermo o no yo quiero saber hacer un seguimiento sin saber quién soy yo ni mi número de documentos sino saber tengo tantos años cuál es mi estado de salud porque esa información es muy importante para los sistemas de salud para poder saber cuál es el modo en el cual el sistema de salud tiene que actuar de forma más eficiente y creo que eso estamos viendo muchos más cambios y los vamos a ver mucho más asentados a partir de la crisis lo vemos también en el manejo de los enfermos de todos los desafíos que estamos teniendo otro aspecto remarcar y que no es menor y que tiene mucho que ver también con la salida de la crisis el desarrollo de medicamentos en el mundo si lo vemos desde la industria de los Estados Unidos y la industria mundial y cuánto cuesta llevar un medicamento que sea aprobado por la FDA que sería la ANMAT en Argentina o la agencia que se encarga de establecer la posibilidad de que medicamentos o alimentos puedan ser comercializados ese proceso ha aumentado en los últimos 40 años 15 veces es decir nos cuesta mucho más plata mucho más dinero mucho más recursos desarrollar medicamentos ahora ante todo este panorama el sistema de salud requiere de un cambio y en eso Israel está siendo pionera y creo que va a ser un impacto muy grande en los próximos años ¿de qué forma? la Autoridad de la Nación de Israel tiene un nuevo programa que está desarrollando ya hace más de un año llamado Bioconvergence o Bioconvergencia ¿cuál es el objetivo de la Bioconvergence o la Bioconvergencia? y tiene que ver principalmente con la coyuntura en la cual nosotros nos estamos encontrando hoy en día y con los desafíos del coronavirus como les dije antes el costo de desarrollar medicamentos que sean más eficientes que tengan una mejor capacidad de producción una mejor capacidad de distribución y a un costo menor se ha visto dificultado en los últimos años Israel es un país que tiene capacidades muy desarrolladas en varios sectores podemos decir todos los que figuran aquí ingeniería de materiales ingeniería genética nanotecnología ingeniería en sistemas inteligencia artificial sistemas de información física y biología en todos estos sectores Israel es líder y sus universidades las empresas tecnológicas han tenido un desarrollo mucho más avanzado en los últimos años ahora la industria farmacéutica de Israel la industria que desarrolla medicamentos en Israel es mucho más pequeña hay una sola empresa grande a nivel internacional que es empresa tecnológica israelí farmacéutica que es Teva que para aquellos que siguen un poco los periódicos económicos han visto que su valor se ha visto reducido que ha perdido mucho valor de mercado y que está en un proceso de reconversión es decir Israel es buena a la hora de desarrollar un montón de tecnología un montón de conocimientos en varias temáticas que tienen mucho que ver con la salud pero no con la farma ¿cómo hace Israel para poder superar ese desafío la bioconvergencia? Es combinar todos estos saberes todos estos sectores para el desarrollo de soluciones medicinales y de salud y para el sistema de salud que den una solución más rápida que reduzca los tiempos de desarrollo de medicamentos y de soluciones de salud que reduzca el riesgo y que sea mucho más tailor made adaptada a las necesidades de cada y uno de nosotros quizás si hubiéramos hablado de esto hace un par de años estaríamos hablando de ciencia ficción pero hoy en día existe e Israel a través de la autonomía de Israel está invirtiendo mucho dinero y es uno de los pilares de nuestro programa de innovación en los próximos años la bioconvergencia para que Israel sea un líder en este sector en los próximos años voy a darles un par de casos unos cuatro casos o cinco casos de empresas israelíes que van a revolucionar la medicina cuando empezamos a hablar con Ale el tema de la charla me era importante dar un marco y contar un poco cuáles eran las grandes temáticas y los grandes desafíos que nosotros tenemos en Israel y en todo el mundo y quizás cuáles son los cambios que vamos a tener en los próximos años en los próximos meses en los próximos días pero creo que también es importante cómo Israel como país como sociedad como economía está ayudando a poder cumplir con el mandato bíblico de Tikkun Olam de reparación del mundo de hacer este mundo un mundo mejor un mundo mucho más sano y seguro para todos nosotros estos casos que los voy a compartir están en el informe que sacó la Autoridad de Innovación en el año 2019 o sea salió ahora sobre el año 2019 sobre el presente de la Autoridad de Innovación de Israel antes de finalizar les voy a pasar el link para que puedan entrar y que puedan ver está en inglés todavía no sé si va a estar en español pero es interesante poder leer y poder analizar y poder entender un poco qué es lo que hace Israel como economía de la innovación y qué es lo que hace la Autoridad de Innovación de Israel para impulsarla vamos a las empresas hay varios rubros que me parecen interesantes de compartir primero la nanorobótica Israel es líder a nivel mundial a nivel académico en todo lo que tiene que ver con la nanotecnología hay una empresa que se llama NanoHost es una tecnología que está desarrollada por un profesor de tecnión que lo que logra es dosificar de forma más eficiente los medicamentos en vez de que uno tenga que tomar un medicamento vía oral o vía sangre o diferentes métodos el fármaco llega ataca tumores cancerosos y lleva el medicamento precisamente a las células cancerosas sin dañar las células sanas todos aquellos que lamentablemente han tenido que pasar por procesos de quimioterapia y rayos y otros métodos han visto su salud o su cual de la vida deteriorada con el afán de poder realmente dar una solución y una sanación a este mal tan grande que tiene en el mundo que es el cáncer esta tecnología va a cambiar la forma en la cual nosotros tratamos el cáncer y principalmente a través del uso de tecnologías que tienen que ver con la tecnología que tienen que ver con la inteligencia artificial que tienen que ver con la biología otros datos otras temáticas son la parte de descubrimiento de nuevos medicamentos como les dije antes el puesto se ha visto increyendo en los últimos años y hemos buscado de qué formas podemos conseguir y diseñar y desarrollar medicamentos nuevos más baratos y mucho más eficientes hay una empresa llamada Anima Biotech que lo que han hecho es desarrollar una plataforma multidisciplinaria para descubrimiento de nuevos medicamentos que combina óptica avanzada inteligencia artificial y biología molecular es decir en vez de tener que hacer experimentos laboratorios de investigación se puede ver de forma mucho más avanzada rápida eficiente a través de diferentes herramientas de la tecnología cómo podemos hacer para hacer todo el proceso de desarrollo de un medicamento sin que pase el tiempo sino de forma digitalizada de forma computarizada con modelos que predicen cómo puede llegar a reaccionar los medicamentos en las diferentes células del cuerpo en los diferentes casos de enfermedades otro dato otra empresa interesantísima que es Tissue Dynamics yo lo llamo el chip órgano ellos desarrollaron una tecnología muy interesante en la cual ellos desarrollaron una plataforma que es microfluídica que lo que hace es imitar el tejido de las personas que puede ser hígado como órganos hígado cerebro y tejidos sumados distintos la plataforma lo que permite es investigar el mecanismo de acción de un nuevo medicamento y identificar su nivel de toxicidad o sea lo que hace ese chip imita cómo funciona cómo es un órgano un tejido humano lo que se puede utilizar es ese chip o esa plataforma para poder probar los medicamentos en él sin tener que poner en riesgo a ninguna persona o ningún animal o otro medio y eso también va a cambiar la forma en la cual nosotros producimos y desarrollamos medicinas mucho más adaptadas a las necesidades que nosotros tenemos y que generan un menor impacto negativo y un mayor impacto positivo en lo que tiene que ver con la medicina regenerativa esto me parece que es muy muy interesante y también quizás si hubiéramos hablado hace un par de unos quizás un poco de ciencia ficción la empresa Precise Bio ha desarrollado una tecnología innovadora en impresión e ingeniería de tejidos es decir la empresa puede imprimir tejidos en la resolución de una sola célula imagínense digamos uno tiene una impresora imprime una hoja y tiene una resolución con cantidad de píxeles saben los puntitos que tiene la pantalla las imágenes en la computadora se le llaman píxeles de acuerdo a la cantidad de píxeles que puede imprimir cuantos más píxeles puede imprimir en un menor tamaño en un menor espacio mayor la resolución imagínense que tenemos una máquina una impresora que puede imprimir una célula es algo que es revolucionario ahora esta empresa lo que ha logrado hacer ya en un en una prueba preclínica es increíble ellos han logrado implantear una córnea impresa que funciona y eso es algo que realmente genera un potencial de cambio a la hora de dar soluciones a diferentes enfermedades o diferentes problemáticas y enfermedades que son muy difíciles de tratar hoy en día que a través de este tipo de tecnologías vamos a poder realmente cambiar y mejorar el mundo y ahora una empresa que tiene mucho que ver con el coronavirus uno de los desafíos que están teniendo todos los mundos todo el mundo todos los países del mundo economías grandes chiquitas pequeñas desarrolladas o en desarrollo es el tema del testeo cómo hacemos para poder testear de forma rápida eficiente para poder saber quiénes son los que tienen coronavirus y quiénes no ¿por qué es tan importante esto? hay dos o sea yo no soy un experto en salud pública pero los expertos de salud pública dicen que la única forma de poder liberar la cuarentena de forma segura son dos primero testeos masivos y cuarentena aislamiento de aquellos que están enfermos hasta poder conseguir una solución un medicamento o una vacuna ahora el tiempo que toma hacer el testeo los como se dice en español los insumos biológicos que se necesitan para poder dar un testeo rápido reactivos los reactivos que se necesitan no se producen en todo el mundo no todos los laboratorios están adaptados a ese tipo de necesidades de testeo lo que logra MEMED son dos cosas primero hacer el testeo más rápido y hacer el testeo más exacto ok es muy interesante y creo que les recomiendo que entren en internet y puedan ver la página lo que hacen principalmente ellos incorporan un algoritmo inteligente que aprende automáticamente ingeniería de sistemas y biología molecular para poder decodificar la respuesta del sistema inmune es decir ellos agarran analizan cuál es tu sistema inmune y generan a través de un algoritmo inteligente y otros recursos un modelo de predicción de cómo ese sistema inmune puede llegar a responder ante determinadas enfermedades de acuerdo a la respuesta sabes si la enfermedad es una infección bacteriana o viral y en el caso del coronavirus esto es fundamental no voy a extraciarme en el tema porque es un tema que es complicado y yo tampoco sé demasiado cómo explicarlo pero la diferencia entre una infección bacteriana y una viral es que la infección bacteriana una bacteria supuestamente según los expertos en salud es un una bacteria es un elemento vivo y un y un virus no es algo vivo la forma de manejarlo la forma de tratarlo es distinta y este tipo de diagnóstico realmente hace un cambio a la hora de dar soluciones concretas a los países del mundo y a Israel para poder salir de forma rápida y eficiente de la crisis del coronavirus ¿cuáles son las prioridades que tiene la Israel Innovation Authority y ya vamos a ir un poco llegando hacia el final para salir de la crisis ¿qué es lo que la Autoridad de Innovación de Israel está viendo como las temáticas los sectores las empresas que son importantes de invertir y de apoyar en los próximos meses y en los próximos años primero ciencias de la salud todo lo que es bioconvergence por la capacidad de Israel por la calidad del sistema de innovación de Israel en bioconvergence es importante y es uno de los pilares que nosotros vamos a invertir es uno de los proyectos más importantes que nosotros vamos a poder impulsar en los próximos años segundo Israel es un país con un nivel de inversión en high-tech muy alto no hablé de esos datos porque son un montón de datos pero estamos en el año 2019 en 8.5 mil millones de dólares de inversión en innovación en Israel privado 1.500 millones de dólares públicos son niveles muy altos de inversión y realmente es muy grande o sea en los últimos años se han invertido mucho más en empresas que se encuentran en zonas centrales del país en Tel Aviv principalmente en Haifa en Jerusalén y menos en zonas más alejadas del centro del país y hay un desafío muy grande de poder invertir mucho más en zonas que son menos centrales en empresas que son más de mayor potencial tecnológico que lamentablemente por la crisis están con problemas de liquidez si vamos a ver cuál es el problema principal de la industria de innovación de Israel no es un problema de recursos o de tecnología es un problema de liquidez todo el mundo está en una crisis económica y financiera y eso afecta también a la cantidad de plata que las empresas tienen disponibles para poder desarrollar los proyectos ahí el gobierno de Israel a través de la innovación de Israel va a entrar muy fuerte vamos a generar un fondo de aproximadamente unos 500 millones de dólares de Shekel son unos 150 millones de dólares para invertir en este tipo de empresas y otorgar estos subsidios estos créditos en un plazo de cuatro semanas cuando yo digo cuatro semanas implica que todo un proceso de evaluación tecnológica que generalmente dura o duraba 12 semanas nosotros lo vamos a reducir a cuatro semanas ¿por qué? porque la situación es una situación que es acústica hay un peligro muy grande de que toda una generación de empresas tecnológicas desaparezca no por falta de recursos tecnológicos sino por falta de liquidez y ahí es donde nosotros vamos a entrar y por último las empresas tecnológicas en etapa temprana de desarrollo ¿por qué es importante? en los últimos años el crecimiento de las inversiones se ha visto muy influenciado también por el éxito de las empresas tecnológicas y de habilidades pero principalmente las empresas más maduras más grandes la mayoría de las inversiones van hacia ellas las empresas de etapa temprana las nuevas empresas le faltan recursos y es ahí donde nosotros tenemos que invertir mucho más son las empresas que tienen menos espalda financiera para poder superar la crisis son las empresas que son el futuro de la economía del conocimiento y de Israel y del mundo y es ahí donde también el gobierno tiene que entrar e invertir y para finalizar yo quería decir que cuando Ale me convocó me puse a pensar de dónde viene la inspiración que tiene el gobierno de Israel para desarrollar e impulsar la tecnología y la innovación en el país en la sociedad hay muchos digamos orígenes se podría decir la Universidad Abrea de Jerusalem que fue creada por Albert Einstein el primer presidente de Israel que fue Jair Weinsmann que fue un científico en sí que fue uno de los creadores de la acetona sintética durante la Primera Guerra Mundial el Tecnión la Universidad de Tel Aviv la la oficina del Chief Scientist en Israel el ejército de Israel o sea hay muchos orígenes que podemos decir bueno por esto Israel promueve la innovación y por esto Israel promueve la innovación como país hay una persona un personaje muy importante en la historia del pueblo judío en la era moderna y en la historia de Israel principalmente que es Teodoro Edsel que es el padre del sionismo moderno y el visionario del Estado de Israel él escribió un libro en el año 1896 El Estado Judío y él escribió en ese libro cómo el Estado Judío tenía que desarrollarse cómo el Estado Judío tenía que ser él también escribió otra novela que es Alt Neuland o Vieja Nueva Patria donde él imagina cómo ese país va a ser mucho antes que Israel exista mucho antes que Israel se desarrolle y se funde como país y él dijo así y lo voy a leer que me parece interesante El presente y futuro de la sociedad depende únicamente del desarrollo de medios tecnológicos La palabra imposible parece haber desaparecido del lenguaje tecnológico A nosotros mismos nos gustaría aprovechar todos los nuevos experimentos en la tierra judía e incluso desarrollarlos Nosotros en Israel estamos cumpliendo la profecía que Ertz le dijo en su momento de que en Basilea en el primer Congreso judío en el primer Congreso sionista de 1897 él creó el Estado Judío y también él imaginó un país que basado en la tecnología en la innovación y en el desarrollo de nuevos inventos tecnológicos va a poder ayudar a mejorar el mundo y hacer de este mundo un mundo mejor mayor salud y más seguro para todos Les agradezco mucho Les dejo acá algunos medios de comunicación para que ustedes puedan comunicarse conmigo puedan recibir información puedan recibir comentarios notas respecto de el quehacer de la Autoridad de Innovación de Israel los programas de innovación que tenemos en toda América Latina los programas de incentivos tecnológicos y financieros para empresas y los programas que trabajamos junto a gobiernos en toda América Latina ahora voy a entrar al chat si me dejan a ver cuáles son las preguntas que tenemos hay alguno más que quiera hacer una pregunta si no le dejo la palabra a Ale bueno nuevamente gracias Alan gracias a todos agrego también que se me pasó al principio la Cámara de Comercio Argentino Israel también es partner dentro de eso ¿estás pudiendo ver el chat Alan? sí bueno vas eligiendo las preguntas creo que sí a ver quiero ver everyone in meeting porque no me aparece no me aparece ninguna pregunta ¿alguien ha hecho una pregunta? ¿se ha hecho alguna pregunta? la pregunta tiene que ser a mí directamente privadamente y si no lo podemos hacer después en privado por algunos medios que ustedes quieran mirá te voy a hacer una pregunta yo mientras vas subiendo dale dale ¿podés ver el chat primero lo visualizás? sí 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 lo tengo perfecto primero tengo una preguntita yo estamos viendo que todos los valores agregados y todas las inversiones futuras acá de Israel no es hay dos cosas que casi ni se mencionan y tanto lo que es el fuerte hoy en día como para el futuro no en commodities y no en la industria energética o sea ¿es adrede? no en commodities y no y no en la industria no entendí eso ¿cómo fue todo? y no en la industria energética en todo lo que tiene que ver insumos o hardware o lo que sea o sea todo lo que se en todo lo que está posicionado Israel en todo lo que se está invirtiendo apunta más a todo lo que tiene que ver con el SOF o con el conocimiento con investigación y desarrollo de las distintas industrias no tanto con lo material es una pregunta interesante lo que estás planteando históricamente el desarrollo del ecosistema de Israel y su ventaja cualitativa siempre fue en software históricamente en los últimos años ha habido un crecimiento mucho más marcado del desarrollo de tecnologías de hardware de tecnologías físicas más de tecnologías del conocimiento yo creo que parte de las fortalezas de Israel están principalmente en la parte más de de software y de ingenierías basadas en el conocimiento más que en ingenierías físicas por así decirlo incluso en el mundo de la energía Israel está muy bien posicionada muy bien posicionada pero no en la parte de infraestructuras es decir Israel no es líder en el desarrollo de infraestructuras para la energía sino en el desarrollo de tecnologías para un manejo más eficiente y más inteligente de las infraestructuras de energía como por ejemplo tecnologías para la protección de centrales eléctricas o centrales energéticas que no tienen que ver con infraestructuras físicas sino por ejemplo con ciberseguridad y eso me parece que es interesante digamos la forma en la cual Israel hace su approach su acercamiento a las temáticas lo mismo en el tema de commodities históricamente Israel es conocido como un país que producía agricultura agricultura de calidad agricultura de precisión pero no como un país agrícola de producción agrícola masiva como pueden ser países de América Latina ahora el tipo de desarrollo que Israel está utilizando es trata de utilizar los saberes de las ingenierías de la información del software de la inteligencia artificial para poder aplicarlo al desarrollo y la producción de los commodities es decir en ese aspecto Israel tiene mucho para aportar mucho más allá del potencial ya conocido y clásico de Israel sino cómo hacer para realmente avanzar hacia la nueva fase de innovación gracias ¿Quieres que empiece con las preguntas? si puede leer las preguntas menciona a quien las hace y respóndete dale a ver vamos a esperar porque son bastantes preguntas vamos a hacer preguntas de Cristian ¿hay programas de incentivos para investigadores o docentes? si la autoridad de innovación de Israel tiene como objetivo invertir y dar incentivos a la industria es decir a empresas a emprendedores a proyectos que tienen un fin de lucro sin embargo la autoridad de innovación de Israel tiene programas en los cuales se da subvenciones a investigadores y docentes para el desarrollo de proyectos en conjunto con empresas nunca de forma independiente para ese tipo de programas existe el ministerio de ciencia y tecnología de Israel que se encarga de dar grants subvenciones o créditos para docentes investigadores para el desarrollo de proyectos de IMAGD seguimos con la pregunta de Hernán dice hola una consulta sobre la estrategia sobre bioconvergence el apoyo económico de la agencia se canaliza a la investigación científica y o a las empresas se generan mecanismos para vincular ambos o se apuesta decididamente a startups de base científica si entendí la pregunta la estrategia nuestra tiene varias alistas la primera obviamente que es parte de nuestra misión es invertir y promover el desarrollo de programas de investigación científica tecnológica e industrial de empresas tecnológicas remarco de empresas tecnológicas sin embargo para algunos de los desafíos algunas de las temáticas se generan programas de consorcios en el cual industrias y universidades o grupos o centros de investigación trabajan en conjunto principalmente en temáticas que tienen que ver con la biotecnología que tienen que ver con la farma y con bioconvergence hay una participación alta e importante de la academia de las universidades y es un tema que nosotros lo tenemos muy en cuenta porque varios de los saberes y conocimientos que son necesarios e importantes para el desarrollo de la bioconvergence están dentro de la academia pero si ese conocimiento ese desarrollo ese saber no es utilizado para el desarrollo económico y no tiene un fin económico no cumplimos con nuestra misión que es de utilizar la innovación como un motor para un crecimiento sustentable e inclusivo de la economía de Israel espero haber respondido Leo pregunta ¿hay planes de colaboración conjunta argentino y se si los hay Israel y Argentina tienen un acuerdo de colaboración nosotros colaboramos históricamente a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Israel de Argentina disculpen el MINSIT tenemos planes anuales de colaboración y esperamos poder retomarlos prontamente junto con ellos y junto con otros partners con los cuales trabajamos últimamente en la Argentina ¿cómo es el avance en desarrollo de historias clínicas y agilización de la atención médica? pregunta Nadia esto es un tema que es importante para la bioconvergence para poder saber cómo generar modelos más exactos de soluciones medicinales y médicas y de salud para las enfermedades y desafíos del sistema de salud necesitamos información y esa información está en las historias clínicas hay hay muchos problemas de tipo de regulación para saber qué tipo de información puede revelarse y hay muchas cuestiones de confidencialidad en Israel desde creo que el año 1994 todas las historias clínicas están digitalizadas es decir cualquier médico en cualquier centro de salud en Israel en cualquier clínica hospital o incluso consultorio puede acceder a la historia clínica del paciente y eso es un tema que es fundamental en Israel el Ministerio de Salud tiene mucha experiencia y ha trabajado muy bien en ese tema yo estoy al tanto que se está haciendo un programa de colaboración entre el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Sao Pablo para desarrollar un programa que mejore el desarrollo de historias clínicas y la agilización de la atención médica a través del uso de estas historias clínicas ¿ok? Janina pregunta ¿algún programa de cooperación con Argentina en este nuevo contexto? Ya lo comenté tenemos varios programas pero estamos esperando también un poco saber cuál va a ser la realidad presupuestaria nuestra y también de nuestros partners nuestros socios en toda América Latina y en Argentina en especial Hernán pregunta ¿la inversión en estas empresas de alto potencial tecnológico va a ser financiamiento o contra equity? Equity significa que se toma porcentaje sobre la empresa empresa la autoridad de negocios de Israel no toma porcentaje sobre las empresas la autoridad de negocios de Israel no da dinero como inversión para tomar parte del directorio de la empresa o de las decisiones de la empresa nosotros somos socios en los riesgos pero no en las ganancias el 85% de los programas que nosotros tenemos son de créditos condicionados en el cual la empresa israelí recibe plata de la autoridad de negocios de Israel a modo de crédito que solamente tiene que devolver sobre un 3% de las ventas en el caso de tener éxito comercial si no tiene éxito comercial no tiene que devolver el dinero y es fondo perdido nosotros somos una organización gubernamental no tenemos un fin de lucro por lo tanto nuestro objetivo es desarrollar la industria desarrollar la economía y mejorar el desarrollo tecnológico acá Gil me dice energías renovables bueno creo que ya estuve hablando un poco sobre el tema Israel está desarrollando energías renovables ya hace varios años hay una iniciativa de la oficina del ministro que pueden entrar se llama fuel choices initiative o iniciativa de nuevos combustibles combustibles es una iniciativa que empezó en el año 2010 2011 por el primer ministro de Israel y que todavía sigue en pie y que hay mucho dinero invertido con el objetivo de que Israel pueda liberarse de la utilización de energías no renovables por obvias razones geopolíticas y también hay un tema que Israel ha descubierto gas en marzo territorial y eso también ha cambiado un poco quizás la necesidad de urgencia de Israel a la hora de desarrollar esas energías una última pregunta vamos a ver porque tengo varias preguntas acá vamos a tratar de buscar tengo muchas preguntas y son interesantes léelas acá estamos bueno tengo varias preguntas interesantes que no se repiten hay una pregunta acá Sebastián Sebastián dice la autoridad de Israel de Innovación o algún otro organismo o fondo israelí podría apalancar desarrollos de jóvenes judíos de la diáspora para que desarrollen sus startups dentro y fuera de Israel bueno la respuesta corta es no o sea la autoridad de Innovación de Israel no apoya ese tipo de iniciativas la respuesta larga es bastante más larga primero la autoridad de Innovación de Israel tiene el mandato de fomentar e incentivar proyectos de tecnologías israelíes que están registradas en Israel a partir de ahí todo fuera de ahí nada hay muchas iniciativas para el desarrollo de tecnología aparte de inmigrantes judíos de todas partes del mundo de Israel hay una incubadora que se llama The Hive que la maneja la organización de Paim yo les recomiendo que investiguen funciona muy bien y está haciendo muchos proyectos para poder movilizar e incentivar a Olim Hadashim a nuevos inmigrantes de Israel a poder establecer sus startups gente que viene de todas partes del mundo a poder sumarse a la startup nation tienen que también tener el apoyo del gobierno y lo hacemos a través de estas iniciativas una pregunta de media más acá dice Nicolás pregunta y con esta creo que ya voy a voy a terminar ¿cuáles de las mencionadas industrias son las mejores recibidas para Israel? Si se refiere a cuáles son las industrias que son más interesantes para colaborar con Israel yo creo que hay varias temáticas voy a tratar de ser exacto primero Israel es líder mundial en ciberseguridad eso lo sabemos todos es conocido y todo lo que tiene que ver con ciberseguridad es importante o sea yo creo que todas las industrias que son industrias críticas estratégicas de los países son importantes como partners posibles de las empresas de ciberseguridad Israel y gobiernos también segundo todo lo que es el mundo de las finanzas también tiene que ver con el tema de la ciberseguridad y también con soluciones financieras israelíes no para el consumo masivo sino para el manejo del sistema financiero y la efectivización de ello tercero la salud los hospitales centros de salud centros de investigación empresas farmacéuticas son partners muy importantes y relevantes que pueden tener las empresas en América Latina cuarto quinto ya no me acuerdo que no nos vamos podemos decir también el rubro de la el foodtech y el agritech yo creo que también ahí hay un potencial muy grande para colaborar y bueno creo que eso es todo espero haber podido responder yo sé que hay otras preguntas algunas son ya las han dicho y otras no llego porque siguen escribiendo preguntas voy a intentar si podemos a través de diferentes canales de comunicación que yo tengo poder pasarles más información pero bueno quedamos en contacto y les agradezco mucho por la oportunidad de poder poder participar de este encuentro bueno muchísimas gracias a vos Alan y a todos los participantes y gracias también por por abrirte por haber estado presente por abrirte acá dejando todos tus datos de contacto para que puedan seguirla cualquier duda que les llegó cualquier iniciativa pueden contactarse con Alan aquí y vamos a anunciar un poco las próximas actividades que tenemos ya ahora en un ratito terminó ayer Ioma Yoa tenemos en exclusiva de vuelta con un sinfín de instituciones el proyecto aprendiz el proyecto aprendiz acá como lo pueden ver es un sobreviviente de la Yoa pegadito a una persona joven que le transmite absolutamente todo su legado para que aunque sin vivirlo que lo pueda transmitir como si fuera el mismo es un proyecto singular el cual hoy a las 19 horas a través del zoom aquí lo pueden ver el proyecto aprendiz y nos pueden seguir a nosotros al departamento de promoción de aliada de la organización cionista mundial que les agradecemos muchísimo a través de nuestras redes en facebook en instagram aquí nos pueden seguir muchas gracias Alan muchas gracias a todos por participar a todas las instituciones que se suman y que son parte de todo esto gracias a todos que se suman y que son parte de todo esto Gracias.